Arriba con Maite Arriba con Maite ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite el programa que nos ayuda a crecer espiritualmente a compartir historias maravillosas y sobre todo a vivir plenas y felices el día de hoy me encuentro muy contenta porque tengo una invitada muy especial que es además de tremenda escritora escritora, perdón, conferencista y orgullosamente mexicana yo la puedo llamar amiga de corazón amiga de hace muchos años un gran ejemplo en mi vida una mujer que me dio la mano en un momento que yo tenía una necesidad de cariño, de afecto, de amor y la verdad es que siempre le estoy y le estaré agradecida y la quiero muchísimo ayúdenme a darle la bienvenida con un fuerte abrazo a Lilia Reyes Espíritola muchas gracias Maite es un placer estar aquí contigo y sobre todo recordar nuestra amistad de tantos años ya y de todo lo que hemos vivido y aprendido de la vida Maite tanto tú como yo exactamente y me encanta que podamos compartir el día de hoy esta experiencia porque fíjense les voy a contar a ustedes amigos yo conocí a Lilia justamente la primera vez que me diagnosticaron con cáncer a la edad de 38 años una situación muy difícil un cáncer muy avanzado pocas probabilidades de sobrevivir dos niños chiquitos que tenían 6 y 7 años en ese momento y estábamos viviendo yo felizmente divorciada en ese entonces pero me acababa de divorciar y estábamos viviendo en la ciudad de Miami y una de las mujeres que conocí en ese durante mi proceso fue precisamente Lilia Lilia Reyes Espíritola por medio de una señora a la que quiero muchísimo que se llama Aida Levitán que yo la bauticé como mi Aida Madrina porque me ha dado la mano en muchas ocasiones en la vida y en ese momento ella me presentó a Lilia y Lilia y yo hicimos clic inmediatamente de inmediato, fue increíble era una comida, ¿te acuerdas? sí, claro y me acuerdo que llegué a la comida no conocía yo realmente nada más que a ella que nos había invitado y este, no, ya conocí a dos, tres gentes pero a ti te vi y te vi muy solita y fui y me senté al lado tuyo nunca se me va a olvidar y ahí empezamos a platicar y de ahí nace una amistad hermosísima sí en la cual nos hemos querido mucho y somos todos respetados mucho Mike absolutamente y yo empecé a conocer acerca de los ángeles de un punto de vista diferente al que yo conocía que era por medio de la religión de repente Lilia que tiene varios libros de ángeles que ha escrito varios libros de ángeles empezó a platicarme y me decía no es que mira no te imagines que va a pasar esto no te imaginas simplemente déjate fluir y vas a empezar a sentir su presencia y una cosa que a mí me encantó es que durante mi proceso tuve el privilegio de que tú me acompañaste a varias de mis quimioterapias así es te sentabas conmigo fíjense que bonita amistad Lilia se sentaba conmigo en la sala de infusiones y durante todo el tiempo que yo recibía las quimioterapias Lilia me llenaba de luz me ayudaba a hacer meditaciones me ayudaba a invitar a todos esos seres espirituales que nos protegen de alguna manera me ayudaba a invocar a los médicos celestiales para que ayudaran la mano y el conocimiento de los médicos aquí en la tierra y realmente me empezó o me continuó adentrando en este mundo maravilloso y fascinante de seres que viven no necesariamente en nuestra esfera en nuestro plano de luz tierra sino en otras dimensiones así es mi amor y mira que bien estás bendito Dios gracias a Dios entonces fue una etapa muy bella de la vida yo veo a los ángeles como compañeros nuestros en el camino que tenemos que recorrer en este mundo hermoso pero sobre todo entender que si nosotros les abrimos la puerta y los invitamos a entrar en nuestro espacio en nuestro tiempo vamos a tener siempre su protección y su ayuda siempre ¿cómo los invitamos y cómo les abrimos la puerta? porque siempre sobre todo si tuvimos o si crecimos o estamos creciendo en una bajo la tutela de estas religiones que un poquito te asfixian desde mi punto de vista así es igualmente entonces cuesta trabajo ¿cómo le hacemos para invocarlos para sentir su protección? enséñanos Lilia encantada de la vida más que nada es de la forma más natural del mundo no tenemos que hacer rituales especiales ni nada de eso claro si a ti te gusta encender una velita y tener unas florecitas blancas ahí hazlo no importa no te va a estorbar te va a ayudar a sentirte en un espacio especial y sagrado pero en realidad con ellos podemos hablar como estamos hablando nosotros Maite no tenemos mayor cosa es hablar con ellos contarles lo que necesitamos su protección su ayuda y nos van a ayudar al grado que sea posible claro no van a cambiar nuestra realidad esa la cambiamos nosotros mismos con nuestro trabajo mental y espiritual y de sentimientos y de acciones en la vida es muy importante que si tú quieres estar cerca del mundo espiritual seas una persona que ayudes y sirvas a los demás eso es muy importante ayudar y servir y eso sí yo lo he aprendido de ti te lo puedo decir desde el momento en el que te conocí porque vamos a lo mismo sin tener esta gran amistad porque apenas la estábamos empezando a desarrollar me acogiste o sea yo no sé si me viste como tu hija desvalida o qué porque de hecho ya estaba yo empezando a quedarme calva ya estaba yo en una situación y yo casi no voy a esa comida porque yo me sentía fatal o sea me sentía muy mal físicamente y anímicamente la verdad porque el cáncer te pega duro estaba triste y yo decía no, no, no voy a salir y Aida me decía tienes que salir de tu casa tienes que hacer actividades tienes que ver la vida de una manera positiva que es un consejo maravilloso que le podemos decir a muchísimas personas porque cuando estás decaído pues sí como que te quieres quedar ahí ¿no? no te quieres salir de tu espacio donde dices aquí estoy protegida en mi lugarcito que conozco ¿no? pero es un error no te puedes alejar de la realidad claro no te puedes alejar de la realidad y además cuando regresemos porque ya mi productor me está diciendo que tenemos que cortar para una pausa les voy a contar una cosa dificilísima fuerte que nos pasó a Lilia y a mí que ni me lo van a creer y que decimos bueno por esas son las cosas que todo pasa en la vida por una razón regresamos enseguida a mi invitada de hoy Lilia Reyes Espíndola y tenemos una maravillosa historia de vida esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud y el día de hoy estoy compartiendo una maravillosa historia de vida con mi queridísima amiga Lilia Reyes Espíndola ya les platicamos en el segmento anterior cómo nos conocimos ahora vamos a adelantarnos a varios años las dos estábamos viviendo en la ciudad de Miami en ese entonces yo me voy a vivir a Los Ángeles tú te vienes a vivir a la ciudad de México pero seguimos en contacto siempre en comunicación nos veíamos frecuentemente y demás y de repente un día Lilia me da la noticia de que acaba de ser diagnosticada con cáncer de seno cómo fue la noticia para ti Lilia pues fíjate que al principio no lo crees siempre siempre se queda uno con la cera a mí porque entonces como que no te das cuenta real de lo que es ya cuando te das cuenta cuando es el oncólogo hay que operar y dices ay Dios pues si es cierto y este pero acuérdate Maite yo tengo mucho trabajo de muchos años espiritualmente hablando y en mí en cuanto a conocerme en cuanto a entender el mundo aceptar la realidad que eso es muy importante muy importante esa palabra es importantísima aceptación sí entonces el momento que me dijeron pues te vas a operar bueno pues no tengo que operar lo más duro es decirle a la gente que quieres ver a los hijos al marido a mis hermanas es duro porque todos se quejan sacadísimos de onda ¿no? pero claro al verte al verme en paz al verme sin miedo porque realmente yo superé mucho el miedo en muchas formas ¿no? se puede ser porque tuve una gran bendición en mi vida que fue conocer a la madre Teresa de Calcuta y haber trabajado con ella y esa espiritualidad que ella me contagió de alguna forma ese amor al servicio me tenía ya muy preparada para abrir la vida diferente sí entonces al verme que yo estaba tan tranquila y tomándolo como algo normal pues los dos también se tranquilizaron ¿no? claro y la verdad salió todo perfecto mi operación fue un éxito me dejaron mi movie lo cual me dio mucho gusto claro este y de ahí empezar a vivirla de decir ¿y ahora qué pasa después? claro trabajé más en mí misma me dediqué a meditar más me dediqué a servir a los demás ¿ok? sí en ese tiempo aparte de que yo tenía hacía cosas con mi madre Teresa me fui a buscar una clínica de mujeres con cáncer de mama y empecé a dar pláticas y empecé a dar y para mí fue un un abrirme a esa realidad de una forma muy distinta claro no me acepté como víctima exacto que eso es importantísimo y esto sí lo quiero yo recalcar porque nadie queremos recibir la noticia de que tenemos cáncer definitivamente pero hoy por hoy el recibir el diagnóstico no significa una sentencia de muerte significa vamos a luchar muy duro pero tenemos muchas probabilidades de ganar y de salir adelante entonces sí pienso que es importante saber que tenemos dos opciones o te vuelves víctima de la circunstancia le hablas a todo el mundo por teléfono le cuentas ay fíjate lo que me pasa para que sientan lástima no compasión lástima por ti ok o sacamos a esa guerrera o ese guerrero que todos tenemos dentro y entonces enfrentamos el problema con dignidad y valentía que no es fácil no es fácil y que no pasa de la noche a la mañana tampoco o sea yo lloré y yo lo cuento en mi primer libro de una etapa difícil mi lucha contra el cáncer yo lloré tres días sin parar o sea ya tenía los ojos así como de rana tenía las ranuritas así como de japonesa o sea que te puedo decir si lloré muchísimo porque yo decía mis hijos porque yo ojalá que se hayan equivocado en los resultados y no sean para mí el mismo proceso por el que pasamos todas las personas que recibimos un diagnóstico así y cuando te llega te cae el 20 por así decirlo y dices sabes qué pues me pasó a mí y por qué no a mí o sea si yo me quiero ganar la lotería digo tiene que ser a mí para mí para mí porque esto no o sea pues me gané otra lotería de otra cosa diferente ¿me entiendes? entonces sí el no ser víctimas realmente cambia la manera en la que vamos a enfrentar la situación y la vida de ese momento en adelante y hasta los tratamientos todo todo porque llegas en una actitud positiva no llegas no nada llegas aceptando lo que tienes sí no sintiéndome víctima de las circunstancias dentro de mí para mí yo hablo de Dios y digo Dios vive adentro de mí la chispa divina vive en mí porque Dios es la vida de todos los días cuando abra el ojo sí y ese poder infinito que nos da Dios nos permite poder superar muchas cosas en la vida exacto y no estoy hablando de religión esto la puedes tener en cualquier tipo de religión que tengas o no tengas esa espiritualidad claro es entenderte tú como creadora también de tu propia realidad claro además de la tuya claro no vamos a creer que vamos a poder ser creadores en la vida de los demás claro pero sí en la tuya sí sí absolutamente tienes mucha responsabilidad sí para saber que tú puedes cambiar tu realidad exacto si realmente trabajas en ella exacto no viene tampoco nomás como así directito y ya pasó ay qué maravilla no es un trabajo personal que tienes que tener siempre todos los días exacto exacto muy agradecida de la vida sí en la mañana yo lo primero que hago me persino porque yo soy católica y le digo gracias Dios mío por tu chispa divina que hoy me permites estar viva aquí en este mundo claro y la chispa divina de todos los que amo los que están cerca de mí entonces es un agradecimiento a tener la posibilidad de moverte en este mundo claro de saber que eres capaz de poder hacer tantas cosas maite sí 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 somos seres ilimitados el problema de muchas veces de los seres humanos es que que nos limitamos solitos claro a veces te ayuda gente que está contigo y no te permite crecer eso también es cierto y también pasa mucho pero es porque tú te dejas sí pero también pasa mucho con los seres que nos quieren o sea nuestros nuestras parejas nuestros papás dependiendo de dónde vivimos y por protección muchas veces permitimos opacarnos en lugar de sacar esa luz porque así nos acostumbran porque eso es lo que nos dicen y sobre todo siendo mujeres no brilles no brilles aquí brilla el hombre entonces tenemos que aprender a cambiar ese chip definitivamente definitivamente sí y bueno yo siempre digo que no hay enfermedad que llegue a la vida mi reina que no llegue para darte una lección cada vez que o enfermedad o un problema o una pérdida sí todo llega para dejarte una lección de vida absolutamente tener ese criterio amplio de decir para qué llego a mí no por qué exacto para qué llego a mí qué tengo que aprender de esto qué me está diciendo la vida dónde porque la vida te para claro te para muchas veces y te dice ok estás equivocado en tu camino vamos a enderezarlo y es por medio de esto no hay de otra no hay de otra tú eres una guerrerota todo lo que has vivido yo también claro entonces si me atrevo a hablar así con esta seguridad sí porque ya he tenido muchas experiencias difíciles sí de las cuales he salido triunfante absolutamente absolutamente y así seguiremos hasta que nos toque el momento de trascender ni un minuto antes ni un minuto después pues será maravilloso también el día que nos vayamos absolutamente pero vamos a vámonos pero una pausa comercial ahorita porque ya me le están indicando pero regresamos enseguida esto es Arriba con Maite mi invitada el día de hoy Lilia Reyes Espíndola bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite soy Maite Prida y mi invitada el día de hoy es mi querida amiga la escritora conferencista y gran ser humano Lilia Reyes Espíndola estamos hablando Lilia acerca de nuestras experiencias y sobre todo me gusta que en este programa el día de hoy estemos creando conciencia acerca de lo que significa cáncer de cómo las dos nos tocó enfrentarlo a las dos y cómo las dos aprendimos en nuestro tiempo y en nuestro espacio porque fue muchos años de diferencia entre una y la otra pero cómo pudimos aprender cómo lo solventamos y cómo ha transformado nuestra vida para bien y no nada más la nuestra Lilia yo pienso yo pienso que nuestros seres humanos nuestros seres queridos ya sean familiares o familia espiritual aquellas personas que comparten estos procesos con nosotros nos hacen aprender y aprenden lecciones al mismo tiempo de nosotros claro claro de alguna forma quedamos como ejemplos exacto ser ejemplos dignos por favor no ejemplos deprimidos de la Marti y la víctima nada ejemplos de decir yo puedo con esto y aquí estoy claro claro no me manden tantas cosas juntas exacto exacto pero si llegan llegas y las tienes que aceptar por eso vuelvo a repetir la palabra aceptación es muy importante claro la palabra tener confianza en el bien vamos a cambiar la palabra fe por la palabra confianza confianza en el bien confianza a saber que todo lo que nos ocurre en la vida es para que podamos crecer si de que otra forma vamos a evolucionar si no es a través de las experiencias que vivimos día con día claro pero hay que estar atentos otra de las palabras que les quiero dejar como mensajito aprendan a observarse a sí mismos cuando nos aprendemos a observar a nosotros mismos aprendemos mucho de nosotros y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar dónde metimos la pata porque la metemos nosotros somos seres humanos claro qué es lo que tenemos que cambiar que nos está afectando qué es lo que tenemos que aceptar de otras gentes que llegan y nos dicen cosas negativas ciérrense a todas esas gentes que llegan con nada más malas noticias claro aceptenlas no quiero decir que las saquen de su vida muchas veces que aceptes a las personas no a las noticias no a las noticias y entender y si tú puedes a esa persona contagiarla con tu forma de ver la vida que es distinta hazlo porque le vas a hacer un gran favor al mundo lo que estamos viviendo hoy en realidad en el mundo entero es una falta enorme de valores y espiritualidad sí estoy de acuerdo conmigo es la verdad sí entonces los pocos ejemplos o muchos ejemplos que hay en este mundo de ver la vida hermosa y de agradecer la vida todos los días y de servir a los demás y de sonreír por el amor de Dios aunque nos salgan arrugas no importa hay que sonreír hay que bailar en la vida pero bailar con la vida es maravilloso entonces si podemos ser nosotros portadoras de esto que entendiste porque lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí es que hemos entendido que lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo es para evolucionar como almas claro que todo depende cómo vas a reaccionar tú ante los problemas que se te presenta la vida claro no hay casualidades Maite todo lo que nos va ocurriendo es una causa que nosotros mismos hemos generado somos creadores de nuestras vivencias y de nuestra propia vida entonces si podemos en este tiempo que nos da Dios en este hermoso mundo porque yo amo la vida y amo el mundo tú no sabes cómo disfruto salir y ver los árboles y el cielo y me abrazo a los árboles y me tiro en el piso y viso a la tierra y camino descalza le doy gracias a la vida en todos los sentidos sé que para muchas personas me ven raro ¿no? porque se me queda viendo ¿qué le pasa a esta señora? no voy a cambiar porque no se me pega la gana claro así quiero seguir claro y si me vienen y me dicen me encanta bailar oye hay chance de ir a bailar y a rumbear un ratito voy y vas a cantar y canto ya ves que fui cantante claro para mí cantar sigue siendo una pasión claro y cada vez que puedo voy y canto también claro pero lo más bonito Maite es ver lo que está pasando con mis hijos y con mis nietos claro todos cantan todos agradecen la vida tengo una nieta que es maravillosa bailando que quiere ser bailarina actriz cantante pues lo hereda bueno pero todos tienen esta actitud hermosa ante la vida sí no porque tú llegues a con una sonrisa eterna que no es verdad claro hay gente que la finge y esa se nota claro como a ti te ha de pasar Maite muchas veces yo llego a lugares donde no conozco a nadie y al ratito tengo gente que se están sentando cerca de mí y platican conmigo y yo digo bueno yo feliz de la vida claro y claro siempre les voy a platicar algo bonito agradable sí o voy a tocar un punto porque siento que hay que tocar un timbre y decir aguas despierta date cuenta algo está mal claro 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 no estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y sí es o sea yo no me canso de decir que los hijos aprenden por el ejemplo no por lo que tú les dices no porque tú les puedes decir pórtate bien haz esto pero si tú no lo haces vive feliz estate contento disfruta la vida y tú eres una persona amargada como el chico o la chica van a poder asimilar esas ideas si tus hijos crecen viéndote bailar cantar haciendo tontería y media yo llevo a mis hijos cuando vamos cada vez que vamos al bosque o al uno o así y los pongo a abrazar a los árboles de niños se atacaban de la risa de adolescentes me decían mamá pero estás o sea que te pasó ahorita sí exacto ahorita lo hacen como que ay vamos a complacer ya a la viejita o ya sabes o sea diferentes etapas en la vida pero sí aprenden y cuando te das cuenta que tus hijos de repente están bailando solos o están cantando solos y dices ah no que no tanta crítica pero aquí van porque los hijos aprenden por el ejemplo son esponjitas sí y aquel papá o mamá que piensa que su mal genio no lo van a heredar están equivocados claro porque es lo que les enseñaste toda su vida claro o hablar feo o o no ser amable con los demás todo eso se aprende absolutamente absolutamente yo hay veces que salgo de la casa con alguna cosa que estoy pensando y usted me debe hacer y me dice y me regañan ahora que te pasa a ti y si no no me pasa nada estoy pensando no sé qué no ya no no pueden entender verme para abajo no puedo claro claro y lo cual me da muchísimo gusto absolutamente y a mí también y me da mucha pena que se nos ha terminado el tiempo para seguir con esta charla porque podríamos seguir por dos horas más pero quedamos con el compromiso de que vuelves a venir con nosotros para compartir con nosotros claro que sí Lilia Reyes Espíndola dame una palabrita nada más de ánimo de esperanza o de algo para la gente que nos esté escuchando amen mucho y sirvan mucho amar y servir gracias Lilia Reyes Espíndola por haber compartido con nosotros soy Maite Prida y esto fue Arriba con Maite los espero en el siguiente de la serie hasta pronto Arriba con Maite 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 Arriba con Maite